La nueva escuela mexicana, propuesta por el gobierno de la Cuarta Transformación, tiene como centro a la niñez y los jóvenes del país. En el aula el libro de texto gratuito seguirá desempeñando el papel crucial de herramienta, acervo y fuente de referencias y compendio de conocimientos, afirmó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. En Palacio Nacional, el funcionario dijo que México está muy orgulloso de contar con una institución de las dimensiones y alcances de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. Con Alitec, el trabajo realizado por esta institución debe ser digno de respeto y admiración de todos los mexicanos pues hace posible la edición anual de 200 millones de libros. Para 25 millones de alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato y educación especial aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO en el 60 aniversario de la Conalitex, que se celebra este 13 de febrero, convinieron a la cancelación de una estampilla postal que lleva el retrato del caudillo del sur Emiliano Zapata. ¡Suscríbete al canal!